La fecundación. En una eyaculación se liberan aproximadamente 525 mil millones de espermatozoides. Un espermatozoide mide aproximadamente 60 micras. El viaje que realizan desde el canal vaginal hacia las tropas de falopio, donde se encuentra el óvulo, lo realizan de 30 a 72 horas. El tiempo de vida de un espermatozoide en un tiempo no ovulatorio es de 20 a 30 minutos. El tiempo de vida del espermatozoide en una etapa ovulatoria es de 3 a 5 días. El tiempo de vida del óvulo es de 24 a 48 horas. Un óvulo mide 16 milímetros. Por lo tanto, podemos identificar que el óvulo es la célula más grande que se encuentra en el organismo femenino. Los espermatozoides se dirigen siempre en dirección del óvulo, gracias al acrosoma que le permite percibir el olor del óvulo. La fecundación ocurre en las tropas de falopio, en la región más amplia de la misma, conocida como ampolla. Las fases de la fecundación son las siguientes. La fase 1, que es la penetración de la corona o la zona radiada. Cuando los espermatozoides llegan a las tropas de falopio, específicamente a la zona de la ampolla, se realiza el encuentro de las células sexuales, que son el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, ocurrirá la penetración de la corona radiada. Dijimos anteriormente que la corona radiada cumple la función de nutrir al óvulo durante su formación y durante la fecundación. Los espermatozoides, gracias a la acción acrosómica que generan la enzima hidrolítica, pueden pasar la corona radiada. Sabemos que la corona radiada está constituida por células foliculares que cumplen la función de proteger al óvulo. La segunda fase o etapa es la penetración de la zona pelúcida. Continuando la zona radiada, se encuentra la zona pelúcida. La zona pelúcida cumple la función de interacción del óvulo con los espermatozoides. Por lo tanto, en el contacto que existe de la zona pelúcida con la cabeza y el acrosoma del espermatozoide, se activa la función de la enzima hidrolítica y de esta manera va perforando la zona pelúcida. La tercera etapa o fase, penetración de la membrana plasmática. Una vez atravesada la zona pelúcida, gracias a la enzima hidrolítica que genera la acción del acrosoma de la cabeza del espermatozoide, permite que el espermatozoide perfore la membrana plasmática. Al perforar la membrana plasmática, ingresa la cabeza juntamente con el cuello. El cuello está constituido por una mitocondria. Por lo tanto, al tener contacto la membrana plasmática con la región posterior del cuello, esta membrana se vuelve impermeable, impidiendo el ingreso de otro espermatozoide. Cuarta etapa o fase, función de pronúcleos. Cuando ingresa la cabeza del espermatozoide dentro de la membrana plasmática, se activa la función de los pronúcleos, es decir, el pronúcleo masculino juntamente con el pronúcleo femenino, se conecta y se combina, formando un cariótipo humano de 46 cromosomas, 23 cromosomas provenientes del padre y 23 cromosomas provenientes de la madre, formando un total de 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Como resultado de la fecundación, que es la unión de las células sexuales, tanto del óvulo con el espermatozoide, se da como resultado a una nueva célula, conocida como huevo o cigoto. Este huevo o cigoto es considerado ya un nuevo ser en las primeras etapas de desarrollo. Este huevo o cigoto atraviesa por una etapa de segmentación. La segmentación es una etapa de división, organización y reorganización. En la etapa de división, el huevo o cigoto se divide en dos células, en cuatro, en ocho, hasta llegar a 32 células. En esta etapa, el huevo o cigoto es conocido como mórula. Estas 32 células se organizan y forman dos grupos de células, células externas y células internas, formando el blastocito. Las células externas e internas se organizan de una mejor manera. Por lo tanto, atraviesan por una etapa de reorganización y forman tres grupos de células. Célula externa, célula media, que forma el arquero, y células internas. Las células externas van a conformar la estructura externa del nuevo ser, como ser la piel, el color de los ojos, el color del cabello, etc. Las células medias van a llegar a constituir la estructura media del nuevo ser, como ser las piezas óseas. Y las células internas van a constituir los sistemas de aparatos. Fecundación en gemelos. Sabemos que una fecundación regular ocurre solamente con un óvulo y un espermatozoide. Pero la fecundación en gemelos puede ser un acto hereditario con relación a la fecundación. Existen dos tipos de fecundación en gemelos. Los gemelos fraternos y los gemelos idénticos. Los gemelos fraternos son llamados también mellizos. Resultan de la fecundación de dos óvulos distintos que pueden ser liberados de un mismo ovario o de cada ovario. Como también la fecundación de dos espermatozoides distintos. Por lo tanto, se tienen como resultado a dos huevos o cigotos. Que pueden tener, como no, las mismas características. Pueden tener también el mismo sexo, como pueden ser sexos opuestos. Los gemelos idénticos resultan de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide. Estas por acciones de la naturaleza se dividen en dos huevos o cigotos. Dando como resultado a dos células idénticas con relación a los genotipos y fenotipos. Es decir, a los caracteres hereditarios. Y son del mismo sexo. Pueden ser varones o pueden ser mujeres. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.